es una misión bastante maluquita no porque está vamos a detener o vamos a eliminar una red de no por de niños entonces toca es darles balín todo el que se pueda con toda la servicia que podamos hay que perdonar ni mierda listo listo muchachos vamos a entrar por acá otra vez listo venga pues para entrar por acá está bloqueada la puerta entonces vamos a no hay nadie por ahí vamos a cerrar la puerta vamos a desbloquearla quietos quietos limpio por acá no sé por qué siento que me van a armar bala desde acá no sé no sé por qué siento que me van a armar lo mueve acá podemos subir a las escaleras quieto, quieto, quieto la puerta a quién le hablan a quién le hablan a quién le hablan a quién le hablan qué tontos quieto 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 una puerta deberíamos entrar por acá ok yo nos vería por debajo no se apuntó se me fue un disparo ahí había uno había uno ahí anzo limpio como le digo a estos manes que avancen para allá hermano como les doy claro ya le avisamos que llegamos es una estrategia no es una estrategia pero es que estos maricas se atraviesan hermano no dejan avanzar bien corra muñeco corra para allá me tienen ahí no 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 estoy como estoy como hacer las misiones sola no opa estos manes nos dejan no no sé por qué siento que por acá hay un man escucho por allá limpio Un pelín, un pelín. Estos manes por qué. ¿Dónde? 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 Nuestra inteligencia artificial de compañeros valen eso. ¿Dónde? Eliminaron. Es lo interesante que lo habían eliminado. Están dando balina ya duro. Bueno muchachos avancemos. No hay nadie. La puerta. Vamos desbloqueando. Eliminaron. Luchoso. Mierda mierda, esos compañeros míos, chimbos. Chimbos esos compañeros míos hermanos. ¡Parevergas! ¿Qué se hizo? ¡Ahora va esta puerta! ¡Ahora va esta puerta! ¡Ahora va esta puerta! ¡Ahora va esta puerta! ¡Están bloqueadas hermano! ¡Ahora va esta puerta! ¡Ahora va esta puerta! ¡Ahora va esta puerta! ¡Ahora va! ¡Ahora va esta puerta! ¡Parece bien! ¡Parece bien para hablar! ¡Ahora va esta! ¡Parece bien para hablar! ¡Parece bien para hablar! ¡Parece bien para hablar! ¡Será un saludo! Cerrar la puerta ¿Qué pasa ahí? ¿Hay gente ahí? Muchos muñequitos Son de niños Tienen aquí toda la cámara y toda la vuelta Que perros Hay que darles bala a todos esos perros Alguien hasta aquí Mejor dicho ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve, muñeco? ¿Por qué se mueve, muñeco? No, no, captúrenlos Captúrenlos, captúrenlos ahí Aseguramos todo Listo Aseguramos a todos estos bandidos Quieto, quieto, quieto ¿Qué hace por ahí? ¿Qué hace por ahí? ¿Ah? Esos son los que vienen a comprar, ¿cierto? Bandido No me meto un tiro porque me alcieron ¿Tiene alguna cosa en ti que me pueda hurtar? ¿Tiene esta puerta? Vamos a la misión Rescatar todos los civiles Ah Puta, lo matamos otra vez, güeyo Bueno, no importa, pero Entonces aquí no voy a majar a nadie, güeyo Esta es la intención Que no me muriera Ahí puede quedar vivo Los bandidos indesechables Después de una hora No, después de una hora casi que no la encontramos Bueno ¿Conseguimos todos los objetivos? Sí, sí Aquí había que dar balina Aquí no había que ponerse a detener a nadie ¿Listo? A ver cuánto nos dieron Uy, nos bajaron una E Dieron duro Dos penalizaciones y toda esa vuelta Estrés, 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 estrés No, sus manos Tocan mandarles para A la clínica ¡Suscríbete al canal! Gracias.